Gracias, amor Porque Cristo me amó y me puso en tu camino Para juntos continuar cumpliendo un propósito Gracias, amor, porque juntos haremos Pues mi marido me insistió a venir aquí en un kayak Y la verdad es que no me arrepiento y le agradezco que me haya insistido Porque ayer vi, antes vi un cocodrilo Calmano, lo que sea Y aquí en la voz Desde el principio y hasta el fin Gracias a Dios por ponerme en tu camino Y que nuestro legado trascienda fronteras Que seamos ejemplo para los demás Dar buen testimonio Desde el principio y hasta el fin Gracias, amor Estamos contentos de estar aquí juntos Y reunidos con todas las familias Y como mis hijas que están hermosas Salieron a mí, se parecen mucho bellas Igualitas a mí ¿A poco no se parecen a mí? Y bueno pues ¿Y el papá? El papá también se parece Vean allá Vean al papá también se parece Hola ¡Hola! ¡Somos de la misma familia! Te amo Por siempre Por siempre Te amaré Te amo Gracias por ver el video.